hola 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 gente como andan amigos todo bien espero que sí espero que estén muy muy bien yo estoy medio estoy medio castigado de la garganta pero bien le quiero agradecer a toda la gente que me están dejando un montón de comentarios estoy muy contento de que interactúen conmigo y las recomendaciones son un bombazo espero que les esté gustando a ustedes también un montón de gente me deja en comentarios y trato de responderle a todo el mundo y las recomendaciones ya les comenté las dejo en un playlist y voy a tratar de ir reaccionando a todo lo que se pueda amiguitos quería decir algo que algún muchacho se tomó mal una reacción mía que hice de una canción de tempo y nada me trató de bobolón me dijo muchacho que debe ser de puerto rico supongo no siempre van a ser simpáticas porque hola o yo trato de ser parcial y objetivo y no creo que haya dicho nada malo de tiempo si el chico decía que él pensaba que era el número uno y lo banco si él piensa que es el número uno me parece bien pero si por ahí hablar de buena manera porque me parece que soy respetuoso con todo el mundo portense bien dicho todo esto espero que les sigan gustando mis reacciones mucha gente se copó con la de aldo con una cancionaza hablando de aldo escuché en estos días que está está en un beef con napo que es un artista de república dominicana y está escuché una canción de aldo que se llama mapo y está excelente el beef como siempre lo digo es parte de la cultura en general y no me parece malo siempre y cuando se quede ahí en canciones y en medirse liricalmente obviamente que me gustó más la de aldo porque aldo es una bestia una máquina de guerra y voy a reaccionar a más cosas de aldo seguramente me recomendaron muchas cosas un álbum que se llama actividad paranormal y canciones con una temática parecida al tema que el otro día hice una reacción los estoy leyendo a todos me guardo todas las reacciones se están recopando interactuando conmigo y me pone muy muy contento espero que les guste lamentablemente a veces quizás no voy a no van a escuchar que que lo que les gusta a ustedes va a ser lo que más me gusta a mí pero yo lo hago desde el respeto y por ahí tengo una forma de hablar que quizás se toma se torna como burlona y no me estoy burlando de nadie ya soy así dicho todo esto vamos a poner un poco de musiquita que ustedes saben que me gusta escuchar un poquito de música para entrar en ambiente para entrar en ambiente estoy medio la bosta que no quiere más vamos a escuchar algo a ver a ver ahí está yo 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 Mi canto es la lágrima que no se ve, relato de un abuelo que fue feliz junto al amor de su vida. Ingrato el tiempo que no le dio la despedida, y hoy en día muero en pena porque se fue su querida. El alma carga herida, por eso paso y noto deprimida. Mi gente amiga, y aunque me diga que todo está bien, intento darles un momento grato. Una sonrisa y un abrazo, mi número si por si acaso. Un barquito de papel es la felicidad, es un miento ajeno, hace que estás en mi vida. Veo por la tele a la gente en África y me gusta que todo está bien. Argentina y los pude ver, tuvo buen showcito. Y buena banda de Chile, a los amigos de Chile que me recomendaron un par de cosas piolas, también les mando un saludo. Y sobre todo a la gente de España. Ustedes me están tirando alta data, ustedes, sí. Y a todos los que se toman un tiempito para dejar un comentario y una recomendación. Y yo realmente lo disfruto, por eso lo hago. Y que compartamos música en la comunidad del rap, todos juntos, me parece de lujo, amigos. Espero que les guste, como dije antes, quizás a veces no voy a decir que tal o cual banda es la mejor porque me parece que cada uno tiene sus propios gustos. Pero sí trato de reaccionar de manera respetuosa y de manera objetiva. Siempre me fijo detalles del beat y, por supuesto, las letras. Dicho todo esto, amigo, tengo un clasicazo que ustedes me pidieron mucho y lo vamos a hacer ahora mismo. Espérenme que estoy acomodando todo acá. En los comentarios lo de siempre, me dejan las recomendaciones a las que quieren. Y de a poco vamos a ir haciendo todo. Este me lo recomendaron más de una persona y muchas veces. Y lo voy a hacer porque imagino que si tantas personas me dicen que lo escuche, debe ser un temazo. Y siempre que esté Casey Owee, es casi calidad asegurada, ¿no? Así que vamos con... Esto es mierda de violadores del verso. Debe ser el 2001 o si no vi mal por ahí, busqué un toque de información. No escuché la canción porque no me gusta escucharlas para que la reacción sea más genuina. Después me dicen ustedes si quieren que reaccione al beef de Aldo con Napo, que es lo que dije recién. Y... vamos a escucharla. A ver qué onda violadores del verso que es una gran, gran banda. A ti me encomiendo en esta difícil empresa. Vamos de nuevo. Oh, inmortal Poseidón, el del furioso Tridente. A ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope. Augusta entre las musas. Haz florecer el jardín. Trae la rima. Trae la rima. Oh, venido a... A veces pienso que es un montón de información para procesar. Entonces hay que estar re atento para... Les pido disculpas si toso pasa que estoy medio medio. Hay que estar re atento a todo lo que dicen porque se te escapa un detallito y capaz que te perdés. Entonces hay que estar con las antenas super prendidas. Este monstruo siempre cae así, así de pesado y los beats le caen justo. Son creados para él por Dios directamente. Chicas, otra vez. Trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez. A poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo. Pues llevo siete años y atrayendo el estilo. Represento. Soy pastor del dios hip hop. Ni rock ni pop. Pijo, pijo, bra, solo. Tabaco rubio y botellas de licor. Es condición sine qua non. Cosum secuor. Ejecutan brut. Casi un kilo. Pues llevo siete años y atrayendo el estilo. Represento. Soy pastor del dios hip hop. Ni rock ni pop. Pijo, pijo. Es una locura. Soy pastor del dios hip hop. Es tremendo, loco. Este muchacho no deja de sorprenderme. Gracias a los que me tiran toda esta data, amigos. Me están nutriendo notablemente. Te doy un micrófono que vale casi un kilo. Pues llevo siete años y atrayendo el estilo. Represento. Soy pastor del dios hip hop. Ni rock ni pop. Pijo, pijo, bra, solo. Tabaco rubio y botellas de licor. Es condición sine qua non. Cosum secuor. Ejecutando la mierda que peor huele en España. Mi tribu pilla botellas. De fondo suena como un teclado en el beat. Oscurísimo. Oscurísimo. Soy pastor del dios hip hop. Ni rock ni pop. Pijo, pijo, bra, solo. Tabaco rubio y botellas. Esto antes pasaba mucho. Lo de si sos de tal palo, del rock o el pop, no podés ser de otro. Yo creo que con el tiempo cambió eso. Y cada uno disfruta de lo que le gusta. Me parece, por lo menos por estos bares, ¿no? Por estas latitudes cada uno disfruta de lo que le gusta. Sin tanto prejuicio. Antes había, me parece que más prejuicio. Para mí, está bueno que haya cambiado. Obviamente que cada uno se queda con lo que más le gusta. Pero esto pasaba. Porque yo la pasé. De hecho, acá en donde vivo, por ahí, en los noventa y pico no había tanta gente del palo. Y te miraban medio raro. Me mata el beat, loco, porque la simpleza a veces hace a la genialidad. Es un beat tan simple, pero que si lo está rompiendo. Siendo que es un beat que es de una simpleza tremenda. Pero todas sí hacen, parece, ¿no? Eso fue genial eso. Pilla botellas y me acompaña. Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo. Y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Con mis maquetas tuve el control. Los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol. Puse mis firmas en el barrio Jesús. Desde la puerta del colegio hasta la parada del bus. Y es que en el barrio La J siempre estuvieron los mejores MCs. Y los mejores grupos heavy. Tengo colegis. Alibarra no lo toca nadie. Ni fachas, ni rappers. Violadores son enormes. Abre los ojos para ver. Haz de saber que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas, parecen import. Esto lo leí en algún lado que dice. Hazle saber que en cada rima dejo un cadáver. Lo había leído sin escuchar la canción. Y me pareció una locura el solo leerlo. Nadie ni fachas, ni rappers. Violadores son enormes. Abre los ojos para ver. Haz de saber que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas. Parecen importadas de Sarajevo. Rumba dispara, bombos y cajas. Y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música. Si no es pegándole patadas a un hijo de puta. Nazi, racista. Estaba enojadísimo. Estaba enojadísimo. Es la mejor parte. Rumba dispara, bombos y cajas. Temas tabú. Capaz que en esos años ya. Ahora no tanto. Pero en esos años eran temas tabú. La sexualidad, la religión y esas cosas. Y siempre está bueno que se involucren. Y no se hagan los boludos. Y miren para otro lado. Y no toquen estos temas. Que como representantes sociales y culturales tienen que tocar, loco. Hay que embarrarse a veces. La más cómoda es hacerse el boludo y hacer como que no pasa nada. Pero las cosas pasan. Tengo esta mierda de estilos acojonantes. Cada nuevo flow supera el dicho dos segundos antes. La vida me roba páginas. No te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno. Desde que el diablo me echó del infierno. Soy catarata en el rap número uno en el estilo. Mierda, mierda, mierda. Ese lápiz debe haber largado fuego después de escribir esto, loco. La vida me roba páginas. No te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno. Desde que el diablo me echó del infierno. Soy catarata en el rap número uno. Tengo en el estilo macabra. Lecciones magistrales. Hoy sueño con chalets y bikinis. Lamborghinis, capiolets. Pues la misión ahora es amasar fortuna. Vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna. Busco el respeto antes que el dinero. Y no soy yo el que se vende si mi rap es cojonudo, creo. Quiero hacer una pausa cuando dice busco el respeto antes que el dinero. Uno de los chicos con... No tuve un altercado porque yo lo contesté muy bien. Y la verdad no me molesta que disientan de las opiniones que puedo dar. Pero no me gusta que me falte de respeto como nadie, supongo. Me contaba que, no sé, que a tal rapero lo había firmado la Sony por no sé cuánta plata. Yo no soy parte del negocio. Entonces, la verdad, me importa poco que firmen con Sony Universal o quien sea. Yo me quedo con la parte artística porque es lo que consumo. No sé cuánto ganan los artistas. Y no es algo que me interese demasiado, la verdad. Una hora es amasar fortuna. Vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna. Busco el respeto antes que el dinero. Y no soy yo el que se vende si mi rap es cojonudo, creo. Durante todo el año es grupo del... Sí señor, sí señor. Tu rap es cojonudo. No crees solamente. No soy yo el que se vende si mi rap es cojonudo, creo. Durante todo el año es grupo del mes. Ves, como yo no hay dos, como nosotros no hay tres. Mierda. Qué pedazo de beat, loco. Increíble la simpleza que maneja y aún así es un pedazo de beat. Y lo del Scratch lo digo en muchos videos. Me parece un recurso todavía increíble del rap. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca. Con quien hablar. Me gusta lo relajado que está y está diciendo un montón de cosas heavy y lo hace con una naturalidad y como quien se está tomando una birra en la pile y está hablando con cualquiera. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca. Con quien hablar. ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas. Tus amigas solo hablan de ropa. ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella. Ir a un hotel si quieres descorchar una botella y beber champán. Si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio. ¿Qué me dices? Creo que tus amigos se van. A la mierda, las hijas ya no quieren borrachos. Tengo más pasta que tu padre, el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo. Y en la cama... Se calentó, se calentó con el padre de la chica que era militar. Qué fenómeno. Se van. A la mierda, las hijas ya no quieren borrachos. Tengo más pasta que tu padre, el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo. Y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Y hoy he cometido todo tipo de crímenes. Hoy busco hímenes en mi boca, deretidos como M&M's. Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio. Soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Ahora que yo ya he llorado por amor, conozco el sitio soltero de oro. Qué genio. Al ángulo. Al ángulo. ¿Qué hice? Por amor, conozco mi sitio. Soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Yo puedo amar mejor que Romeo, pero una musa al museo ya no es objeto de deseo. No sé si me entendéis, joder, que no os enamoréis. Chicos y chicas, pillad esto porque lo recordaré. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor. Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra sí mismo. Frente al acantilado a punto de saltar estuve. Y un ángel vino desde las nubes. Me dijo, es tiempo de salir. Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra sí mismo. Frente al acantilado a punto de saltar estuve. Y un ángel vino desde las nubes. Me dijo, es tiempo de salir con actrices y modelos. De ríos de faltas paralelos al whisky con hielo. Se te va a secar el cerebro a través de la polla. De tantas pajas pensando en ella. Déjalo yo. Y salí de casa en busca de aventuras. Trepo de ríos de faltas. Me encanta como pasa de lo poético a lo banal en dos segundos. Es un fenómeno. Y salí de casa en busca de aventuras trepidantes. Los horóscopos prometían cambios excitantes. Fiestas, música, rap, grupis y fans sin orgullo. Es por eso que en mis planes los incluyo. Has de saber cuál es mi fórmula secreta. Cuido mi gramática más que mi etiqueta. Guapos nunca fueron mejores y menos mal que... ¿Crees que he decidido de violador, eh? Sí, ¿qué tal? El micro está en mi mano incognistible. No encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible. En el micro alcance estilos hasta de Frank Sinatra. Yo soy el imperador. ¿Quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también. Qué locura. Es una cosa de loco. Fisticado y tan accesible. En el micro alcance estilos hasta de Frank Sinatra. Yo soy el imperador. ¿Quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también. Tell me you for one and you can be my friend. A mí me excita el éxito y tú quieres mi almíbar. Libar, Javier Ibarra os vino a derribar. Busco besos, sabor, chicle de menta. Caras bonitas, funk. Setenta, rumba pincha. Viernes o sábados en Morrissey. Ya no queda nadie en la cabina del DJ. En una mano tengo el sol y en la otra la luna. La ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. Con el corazón en obras y la polla bajo cero. Vuelvo a casa y el puto 32 no pasa. Mierda. Para el colmo hay una línea de colectivos acá cerca de mi casa que era el 32. Hasta los huevos de MCs que dicen que no quieren ser los mejores. culos sucios, me sudáis los cojones yo hago esta mierda pues, nunca supe hacer nada mejor quise ser domador de cobras de momento son maniobras con vosotros envidiosos de mierda, con rebeidiles yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz ¿por qué? pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos domador de cobras la profundidad de esa frase que tiene Guita y no es feliz iba a decir nos representa pero no nos representa porque yo no tengo Guita básicamente pero un poco lo entendés ¿no? de momento son maniobras con vosotros envidiosos de mierda, con rebeidiles yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz ¿por qué? pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos y no me faltan razones, no para echar de menos la época de MC, Mr. Twix, presión DJ Potas, Hardcore, Street Ricardo, Blackjack, Lirico, Brutal Juan, Gangster, Squad Zaragoza respiraba paz ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma pues la carcoma con la vieja escuela la toma maldita sea y se lo toman a broma y por eso el shadow en tu puta cara puso el hematoma Chema, abandonar a tiempo hubiera sido útil la abertura en tu culo hubiera sido más útil que nadie te confunda, no es nada personal solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal cansado de navegar entre dos en algún video dije que que cagadón meterse en un beef contra KCO ¿no? para mí es hay muy pocas probabilidades de que salgas con vida alguien en los comentarios me comentó que era para no me acuerdo quién pero que hizo pelota creo que Doc McCrew por ahí le estoy pifiando pero creo que alguien en los comentarios me dijo que era para Doc McCrew que después me anoté algunas cosas de Doc McCrew y vamos a reaccionar también pero me parece que alguien un amigo de ahí me dijo me explicó más o menos el beef y guardé la canción para escucharla con ustedes amiguitos Durante tu culo hubiera sido más útil que nadie te confunda, no es nada personal solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal cansado de navegar entre dos aguas hoy de feco en fin, no quiero hablar de más pero si habéis fracasado no echáis la culpa al hip hop pues siempre habéis hecho pop y el mestizaje es camuflaje para flojos de nada sirve llorar y es que el que es malo se propone mejorar pero no como Paco y Verbo a cual peor y Zaragoza por los suelos por culpa de toyacos y de abuelos hip hop me dio ultimátum por semejante mancha en mi currículum el Jim Finn álbum por suerte cogito ergo zoom existo, soy humano y como tal cometo errores pero si haya sido un vendido hay kilómetros señores no me jodan que llevo hasta el currículum está soltando todo el poder loco el Jim Finn álbum por suerte cogito ergo zoom existo, soy humano y como tal cometo errores pero si haya sido un vendido hay kilómetros señores no me jodan que llevo haciendo rap mucho tiempo porque recojo tempestades sin haber sembrado vientos dime quien eres tu para evaluarme a mi MC aléjate de aquí parece que fue ayer cuando profeticé el apocalipsis MC haciendo griflis delante de mí si fingís hablo entre otros del que se las apaña va a ser nombrado por mí como hijo de puta en España no hay secreto para ser concreto hablo de metro y por reales como tú no se merecen respeto ahí está contra un rapero que se llama metro no lo tengo así que me van a ilustrar ustedes me van a ayudar me van a decir si era de dogma crew y si quieren que reaccione y si hay algún beef de respuesta o algo que imagino que esto es prácticamente invencible un rapero de este calibre como KCO pero lo buscamos y lo reaccionamos why not así que es una completa locura lo que estoy escuchando respeto porque eres falso hijo de puta que coño te soy yo payaso acaso tengo yo la culpa de tu fracaso mira a mi no me gusta tu rap me parece escoria pero no he ido dinamitando tu trayectoria lo que yo pienso es que eres malo por naturaleza cuando digo esto en si se asienten con la cabeza me da igual esto es personal yo no sería real si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara que tal como acostumbras hacer pero bueno eso tú sabrás yo a mi voz reales como tú me da igual esto es trataron de falso básicamente no te conozco metro pero te están matando estoy con vos hermano también personal yo no sería real si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara que tal como acostumbras hacer pero bueno eso tú sabrás yo a mi voz reales como tú los mando a hacer cargaras al mierda y para nada caras largas ya loco nunca más preguntes por nosotros a mi me la suda si se te pasa el arroz por eso siempre el mismo estilo y siempre la misma así las cosas dedícate al porno allí hace el ridículo en el rabia por favor no tofudo nosotros te negamos el saludo y al final acabas siempre lamiéndonos el culo como ves no hay con tu estilo fresco parentesco siendo un borde no serás tú el que más color de enesto me haces irritarme y hablar mal hostia puta como puede ser tan subnormal tumba a todos como a fichas de dominó mi flow es teledérrimo por eso que hiciste que urrimó quien me para cabezas nucleares metros a la mierda ni el sueño a dos otros tiboy os recomiendo desconfianza yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza che ligó mucho metro ligó como loco y me parece que tiró ahí como para otros también ¿no? quien me para cabezas nucleares metros a la mierda ni el sueño a dos otros tiboy os recomiendo desconfianza yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza pero al hipócrita en el hip hop se le ponen pelotas soy hijo de culo si barra mi barrio la jota la mierda loco esto es una completa masacre contra no sé metro escuché muchas veces metro y si mal no recuerdo me dijeron que era de doc macru no los escuché los voy a escuchar voy a reaccionar también pero ustedes abajo en los comentarios me dicen si estoy diciendo bien por ahí le estoy repifiando bien fueron violadores del verso jode culo subarra en el micrófono estuvo r de rumba viendo los ritmos jode culo subarra en el micrófono estuvo r de rumba viendo los ritmos los scratchings y tu metro deberías vivir tu envidia en secreto y dejar de hablar de paz fachings y tu metro deberías vivir tu envidia en secreto y dejar de hablar de paz y de dignidad y de mierda siendo que vas dinamitando cada rincón al que vas mira a mi no me gusta tener que hacer esto pero creo que todos los MCs pensamos igual en España mira 5 4 3 2 1 a la mierda bueno que voy a decir fue una masacre no se si habrá respuestas en los comentarios ustedes me dicen si hay respuesta y la buscamos y analizamos la respuesta debe ser muy difícil levantar esto no es como que arrancas perdiendo ya ya de por si te metes con con un rapero del calibre de Casey O y me parece que estas medio en la lona hermano y si por lo menos lo intento lo buscamos y reaccionamos todo lo que dije puede que le este pifiando porque no busque demasiada información esto lo que ustedes me están diciendo en los comentarios y quiero que me sigan dejando recomendaciones los 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 leo a todos contesto creo que a todos si alguno no lo contesté me caga pedo y me dice loco a mi no me contestaste no te hagas el difícil y les juro que le contesto a todos eh recomendaciones como siempre les voy a pedir y lo de siempre se suscriben activan las notificaciones le dan like y vamos a seguir hablando de musiquita mucho tiempo les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en el próximo video como siempre a donde me voy a ir hermano bye